Como presidenta municipal y sobre todo como ciudadana, me enorgullece ver cómo este proyecto de rehabilitación de la red de agua potable en la avenida Peredo se convierte en una realidad tangible para nuestros habitantes. Esta obra no solo garantizará un suministro confiable del agua potable, sino que también nos impulsará hacia un futuro más sustentable y consciente del cuidado de este vital líquido. El agua es un recurso preciado y fundamental para la vida y a menudo damos por sentado su disponibilidad. Sin embargo, su escasez y contaminación en muchas partes del mundo nos recuerdan la importancia de utilizarla de manera responsable y sostenible. En ese sentido, la rehabilitación del agua potable de esta avenida es un paso crucial hacia un futuro más próspero y consciente en Conacatepec.